Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo video de Rumiendo Extra. Hoy les presentaré la Julieta, una especie de enredadera de interior de hojas gigantes que seguramente les cautivará. Así que sin más, iniciemos ahora mismo. Necesitan un lugar luminoso pero sin sol directo. Si tiene poca luz, pierde el color amarillo del variegado de sus hojas. Hay que elegir un lugar cálido, pues esta planta teme mucho al frío. La temperatura nunca debe bajar de los 10 grados centígrados porque pierde hojas y se hace más sensible a los hongos. Lo ideal es mantenerla entre 15 y 20 grados centígrados. En invierno podemos dejarla en una habitación fresca, pero no por debajo de esos 10 grados centígrados. Hay que pulverizar con agua el follaje de vez en cuando. No es tan importante hacer esto como en otras plantas, pero le sienta muy bien. El agua no debe tener cal para no manchar el blanco de sus hojas. Puede tolerar bien el ambiente seco de un interior, aunque como les he dicho, se beneficia con las pulverizaciones. Cuidado con regar mucho, ya que esta planta es sensible al exceso de agua y se pudre. Hay que dejar secar un poco entre cada riego. Con los riegos frecuentes llega el amarillamiento y posteriormente la pérdida de hojas. Es preferible quedarse corto que pasarse. Hay que abonar cada 15 días en verano. Las hojas se pueden hacer amarillas por falta de hierro en el sustrato. Si se da esta circunstancia, hay que aportar un fertilizante rico en hierro. Hay que limpiar las hojas frecuentemente con un paño húmedo o también funciona con el interior de una cáscara de plátano. Así quedan brillosas y parecen como si fueran de plástico. Para evitar que se despoble la copa, hay que despuntar todos los años las ramas. Así ramificará más y estará más densa la planta. Algunos problemas más comunes en esta planta son las hojas amarillas y láseas. Esto es porque el sustrato está seco. Y si tiene las hojas y los tallos arrugados y se caen, es porque ha tenido mucho frío. Si pierde color las hojas y sobre todo esa variegación que tanto les había llamado la atención, es porque falta más luz pero no el sol directo. Si tiene las hojas amarillas pero no láseas, es porque son sensibles a la carencia de hierro. Puede ser esto, que le esté faltando hierro en el sustrato, así que echenle un abono rico en hierro. Si tiene hojas láseas, puede estar dándole el sol directo o sufriendo sequía. Las plagas a las que esta planta suele ser débil son las cochinillas, la araña roja, la pobredumbre del tallo y raíces, hongos, manchas en las hojas y otras bacterias. Así puede lucir esta fascinante planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció la juleta? Una planta que desde que yo vi me encantó, me cautivó y es muy hermosa. Vean estas hojas gigantes, es como tener un teléfono pero gigante. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir, además yo aquí abajo espero leer todos sus comentarios. Y si no se han suscrito a este canal, pues háganlo ya, es gratis y aprenderán mucho sobre plantas y flores, ya verán. Y porque yo sé que les gusta mucho, aquí y hasta la próxima seguiremos rumiando. Gracias amigos y amigas de mi jardín, nos vemos en la siguiente. Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores. Tips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, es completamente gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Yo aquí seguiré rumiando. Hasta luego.